Hoy hubo asambleas de profesionales médicos y también de enfermeros en el ámbito del hospital regional. Recordamos que están con una medida de retención de servicios. En lo que tiene que ver con el sector de enfermería, hay preocupación precisamente por la posibilidad de suprimir el departamento de enfermería del área externa, esto de acuerdo a rumores que están circulando. De esta manera planteaban el tema en el transcurso de esta asamblea. Nosotros somos enfermeros de los centros de salud. En este momento no estamos haciendo la retención, lo decidimos también en la asamblea entre nosotros porque por ahí el miedo de la mayoría es que llegar a fin de mes, encima que nos van a pagar a mitad de mes, nos descuenten todos los días porque a muchos de nosotros ya nos han pagado porque ganamos menos de 30.000 pesos. Y hoy nos reunimos porque escuchamos rumores, aparte, nosotros seguimos apoyando a los médicos, a los otros profesionales o al resto del personal que no ha cobrado. ¿Ustedes están en retención de servicio o en paro? No, nosotros no estamos en retención de servicio ni en paro porque la mayoría ya nos pagaron porque lo que te comentaba, con remo de riesgo de que nos descuenten el mes que viene. Pero nosotros desde nuestro lugar de trabajo seguimos apoyando la medida, por ahí informándole a la comunidad que los médicos están en los hospitales porque no les han pagado. Desde nuestro lugar atendiendo a la comunidad sin hacer el trabajo del médico o de otro profesional que esté haciendo la medida. Y hoy nos hemos reunido porque nos llegó el rumor también de que, aparte de que hay compañeros que no les han pagado todavía, quieren sacar o modificar el organigrama. Y dentro de esa modificación, el rumor era que iban a sacar el departamento de enfermería del área externa. Entonces nosotros lo que no podemos permitir es que saquen del organigrama, del hospital, el departamento que tanto nos ha costado formar. Y tenemos todas las jefaturas nuestras, están todas concursadas. O sea que tiene que ver con nuestra jerarquización, la autonomía nuestra dentro del hospital para el trabajo con la comunidad. No es lo mismo el trabajo que hacemos nosotros que los que hacen los chicos, los demás enfermeros acá dentro del hospital. El rumor dice que en realidad nosotros desaparecería la parte de enfermería, la jefatura de enfermería en eso. Y que quedaríamos supuestamente a cargo del jefe o la dirección del hospital. O sea, se perderían cargos de jefatura. Claro, cargos concursados. Tenemos una jefa de servicio de departamento que es Silvia Villega y tenemos tres supervisoras que supervisan los centros de salud.